Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El Senado de la República aprobó dos préstamos por un monto total de 390 millones de dólares con la finalidad de financiar distintas iniciativas. Las iniciativas fueron aprobadas con 17 votos de los miembros del Partido Reuncionario Moderno PRM y el Partido Reformista Social Cristiano, luego que tanto los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Fuerza del Pueblo, y el Partido Reuncionario Dominicano PRD se retiran de la sesión. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.